Ea, 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 como tu mente maquinea Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Bienvenido a BoxeoDeColombia.com Desde aquí de Los Ángeles, California Con Oscar Negrete Bueno Oscar, cuéntanos una semana ya de tu gran pelea Vas con un invicto Cuando los boxeadores son invictos Son invictos como tu Bueno si, este, hace poquito nos cambiaron el rival Mi manager César García me informó la noche anterior de que el rival nos los cambiaron Primero era Hugo Partida, un boxeador que ya conocíamos Que es bastante fuerte, que tenía mucha experiencia Veintiuna ganada, cinco perdidas Y sabíamos que iba a ser una Una muy buena pelea con él Pero se lesionó Entonces ahora nos cambiaron por Neftalí Campos El lengua Alias el lengua Porque lideran el lengua, te saca la lengua cuando está peleando Ni idea, ni idea Porque tu lo vas a ver ahora Buscando videos de él No se sabe mucho de él Sabemos nomás que va invicto Entonces Pero estamos bien preparados Estamos bien preparados para lo que se venga Si queda un poco de duda Porque no sabemos su estilo de pelea Un rival mexicano Y pues sabemos que los mexicanos tienen mucho, mucho boxeo Sabemos que tiene muy buena calidad Así que va a ser un rival muy bueno Invicto al fin Entonces Pero estamos preparados para lo que sea Estamos preparados para grandes cosas Esperemos En Dios todo va a salir bien Y como te digo Yo estoy listo Hice sparring con Leo Santa Cruz Hice sparring con Hansel Martínez Me siente guantear con un campeón Y bueno Primero mucho dolor cuando te golpea Pega duro Pero sí Leo es una persona que tira Tira mucho golpe Pero sí tiene una pegada Digamos que aceptable Una muy buena pegada Pero poquito a poco Hemos ido mejorando Y los sparring con Leo Santa Cruz Cada vez son más parejos Entonces eso te da la confianza De pelear a cualquier invención Cualquier boxeador que se te ponga enfrente ¿Dónde me viste comiendo hamburguesa? Por ahí te... Bueno yo me comí la hamburguesa Bueno aquí Ya lo eché pa'lante La comida Esa comida creo que lo has... Bueno sí De vez en cuando Me gusta una hamburguesa De vez en cuando me gusta Americanizaste totalmente No, no nada de eso Puro 100% colombiano 100% costeño Pero sí No se consigue mucha comida colombiana acá Pero cuando uno Cuando uno se pone a buscarla Pues la encuentra Y pues obviamente te toca Si la quieres te toca cocinarla tú mismo Pero sí Gracias a Dios Como te digo Es un ambiente bastante latino Se consigue mucha comida mexicana Mucha comida latina Y digamos que Eso también nos ha sentado muy bien Oscar ayer Fuimos al gimnasio Y todo el mundo Colombia, Colombia, Colombia ¿Ya tú crees que tú te haces parte De esta cultura mexicana? Yo creo que te adaptaste rápido Fue... Yo creo que uno de los boxeadores Que más se ha adaptado rápido Eres tú De todos los que he visto yo Aquí en... En... En todos los boxeadores colombianos ¿Fue fácil O fueron las ganas que tú le pones? Bueno yo soy una persona Que... Que me adapto Donde quiera que voy ¿Verdad? Entonces Este... Gracias a Dios Este... La gente aquí me ha acogido Con mucho cariño Me ha acogido Con mucho cariño Respeto Y me han hecho parte De su familia Yo creo que Que la... Este... Ese cariño que ellos me tienen Yo me lo he ganado Por mi carisma Por la forma de ser como soy Y entonces Gracias a eso He podido Tener muy buenos amigos acá El estilo de pelea El estilo de pelea tuyo Ayer lo vi en el entrenamiento Vi el sparring Te acomodaste el estilo ese Aguerrido de un mexicano ¿Ya tú lo traías O lo complementaste aquí? Bueno digamos que yo lo traía Porque desde que estaba en la selección El profesor Jesús Martínez Profesor cubano Que me metió en la selección Profesor Salinas José Salinas Eran mis entrenadores En la selección Colombia Siempre Siempre ellos veían Bueno Tú sabes El boxeador Cordobés Más exactamente Es fajador Fuerte Fajador Entonces ellos querían Que yo fuera un poco más olímpico Que me moviera más Pero digamos que Eso lo aprendí Pero en las peleas Me desesperaba muy rápido Cualquier golpe que me daban Ya yo iba y me fajaba Entonces digamos que Lo traía ya Pero acá lo he perfeccionado Con Obviamente con Con los entrenamientos Y con todo el ambiente mexicano Que se ve acá Esas son las aspiraciones Esas son las metas Este Nos ofrecieron Para hacer el mini-vent Ahorita Contra un muchacho Se llama Iván Iván Morales Después de esta pelea Antes de esta pelea O sea En vez de Este rival Nos ofrecieron Ser el mini-vent Para Contra Iván Morales El hermano de Eric El terrible Morales Ex campeón mundial Muy reconocido Este El muchacho Va a 29 ganadas Una perdida Un buen récord Nos ofrecieron Ser el mini-vent Nosotros La Acertamos la pelea Ellos se demoraron Un poco En aceptar la pelea Y no la No la escogieron Pero si Dios quiere Todo sale bien Después de esta pelea Este Estamos siendo el mini-vent Contra En contra Este boxeador Y ya Si Dios quiere Por un tipo Y ya ¡Suscríbete al canal!